Me gusta por ejemplo que siempre cuando das finales ponerle foto, tenes como la posibilidad que te premien los profesores entonces eso en cierto modo te motiva a hacer cosas buenas. Mi nombre es Sofía Bianchi Enderling, yo soy en realidad de Luján, tengo 21 años. Yo en realidad vengo del campo, soy de Luján así que viajaba siempre temprano para venir a la facultad y en realidad lo que más tengo contacto siempre con la naturaleza entonces me desarrollo mucho en lo que es fotografía paisaje y fotografía nocturna que son cosas muy interesantes y son muy difíciles de hacer, necesitas toda una técnica y está muy bueno, la verdad que son cosas muy interesantes de hacer y en general sino también me desarrollo en otras áreas por ejemplo en fotoproducto estuve haciendo mucho, estuve elaborando de eso y también son cosas interesantes. Ahora personalmente tengo mis páginas, estoy promocionándome como fotógrafa independiente, ya estoy en el último año de la carrera así que pienso recibirme el año que viene y en realidad mi idea es promocionarme a mí como fotógrafa independiente, también estoy en una empresa que empezó a surgir hace poquito entonces me encargo de algunas ciertas áreas y bueno mi idea es como, no sé, también viajar, me encantaría, como hago mucho paisaje nocturna, me encantaría viajar y recorrer distintos lugares y armar como un porfolio grande de eso, pero bueno no sé, soy muy ambiciosa en cierto modo, así que espero llegar lejos.